Nuevo bloque de Salto en la Noticia, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás Tato? Buen día, buen lunes para todos, ¿cómo andan? Espero que bien, empezando la semana. Ya lo vimos nosotros el fin de semana igual, pero empezando esta semanita. Sí, pero recién estaba rezongando porque empezó la primavera y no empezó la primavera. Todo al revés. Qué bueno, pero bueno. Bueno, algo estaremos haciendo con el clima y el mundo. Con el mundo ya decimos, estamos haciendo un desastre. Se nos mezcla todo las estaciones, ya no entiende nada de las estaciones. ¿Viste? No, nuestro planeta está complicado. ¿Qué va a ser? Estamos mal. Sí. Decía un buco grande, ¿se acuerda? Estamos mal, pero vamos algo así. Hay que, sí, vamos mal. No, déjalo ahí. Estamos mal, pero vamos bien. Dejémoslo ahí. ¿Cómo andan? Bien, ¿novedades? Bueno, estamos a fin de mes Tato. En general lo que hacemos esta semanita última es hacer un repasito, sobre todo para nuestros jubilados y pensionados, porque como te decía, última semana del mes de septiembre, en donde ya casi todos nuestros jubilados y jubiladas han cobrado su jubilación. Mi madre cobró con aumento. Bueno, por eso. Este fue el mes del aumento. Algunos también han tenido el bono. Así que lo que suele suceder en esta semanita es que cobran aquellos que no tienen la mínima, ¿viste? Sí. Entonces, recordemos que los bonos son para aquellas personas que solamente de ingreso tienen un beneficio, sea una jubilación o sea una pensión por viudés. Entonces, a ellos les corresponde el bono pleno, completo, si se quiere, de 37.000 pesos. En esta semana, lo que recibimos son en general varias consultas sobre no haber tenido el bono. ¿Por qué? Porque ahora están cobrando los que tienen más de la mínima y ahí ingresan aquellas personas que tienen dos beneficios. Dos mínimas pueden ser. Sí, sí, pueden ser. Una pensión mínima por viudés y una jubilación mínima por viudés. ¿Y esa gente cobra? Y esa gente no cobra el bono. Entonces, ahí es donde vienen las consultas principales. Por eso, es importante decir que el bono de 37.000 este mes se dio para aquellas personas que tengan solo un beneficio mínimo, o una pensión o una jubilación. O un beneficio que no llegue a los 124.000 pesos. Por ejemplo, por ahí tienen solo jubilación pero cobran 95.000, van a tener un bono hasta llegar a esos 124.000. Es decir, lo que intentó hacer ANSES con los fondos que tiene es garantizar que ningún jubilado en su domicilio, si es una sola persona la que vive, no tenga un ingreso menor a 124.000, ¿sí? Pero bueno, esta semana es la semana de, ya te digo, los que tienen un poquito más de la mínima, así que muchos de ellos se encontraron con que no tenían bono y por ahí como tienen dos mínimas, pensaban que iba a venir bono en cada una. Bueno, no, no han venido, así que bueno. Bueno, cualquier consulta, como decimos siempre, vengan a la oficina, lo chequeamos, lo explicamos. Lo que pasa es que a la gente grande por ahí le cuesta un poco más entender el tema este, pero bueno, hay que explicar dos veces o tres. Sí, o también lo que sí es real es que a veces se quedan con la expectativa, es decir, si yo cobro mínima y las dos son mínimas, por ahí esperaban el bono en cada una de ellas y entonces, bueno, lo que sucede es solo que tengan un solo ingreso, exacto. Entonces, que en esa casa no haya un ingreso por debajo de los 120.000 pesos, 124.000 pesos si viven solos. Así que, bueno, estamos terminando, como te decía, todos están cobrando, acérquense si tienen alguna inquietud para poder ver específicamente cada caso, porque cada uno es diferente. Y, por ejemplo, tenés matrimonio de jubilados, los dos cobran la mínima, ellos dos cobran el bono completo. Porque están vivos, entonces ellos dos cobran el bono completo. Cada uno. Sí, sí. También es real que los gastos son más en una casa donde viven dos personas. Si sos como mi marido, que come mucho más todavía. ¿Sigue comiendo mucho su muchacho? No, 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 come sano y cocina. Así que le mandamos un beso si es que nos está mirando. Cocina, ayuda, por supuesto. Y seguramente porque siempre me mandan mensajito. ¿Está que me llega el mensajito? Cuando yo opino de algo, ¿está que me llega el mensajito? Él mira el noticiero. Sí, el noticiero y me escucha en la radio y me manda el mensajito. Hoy es su día porque es comerciante, así que me tomo un felicitito con su día. Claro, no trabajó hoy. Igual trabaja, pero bueno. Sí, sí. Perdón, perdón a nuestros jubilados y jubiladas. Hicimos ahí un paréntesis. Bueno, no, pero en realidad es eso. Es garantizar cuando hay un solo ingreso en la casa de una sola persona y poder garantizar que esa persona que vive sola no tenga un ingreso menor a 124.000. Ya cuando hay dos personas, bueno, los gastos también son otros. Y si cada uno de ellos tiene solamente una mínima, entonces ambos han sido beneficiarios del bono. Correcto. Así que bueno, eso con respecto a jubilados y pensionados. Perfecto. Otro público que estamos recibiendo mucho en nuestras oficinas en estos días, Tato, son los trabajadores y trabajadoras. El crédito. Porque estén en el crédito. Sí, entonces todas aquellas personas que tramitaron apenas salió el día lunes pasado, que nosotros vinimos acá y charlamos de esto. Exacto. El lunes pasado el crédito, a partir del día jueves y viernes, comenzaron a recibir un código que era el último paso. Con ese código vienen a nuestra oficina y aceptan el crédito personalmente, sobre todo por una cuestión de seguridad, para que sepamos que la persona que lo tramitó es la persona que lo quiere y que lo va a tener depositado en su tarjeta de crédito. Así que vienen, es muy rápido. Todos los trabajadores y trabajadoras que han venido se han podido percatar de que son dos o tres minutos, aceptan, ratifican la información, se sacan alguna que otra duda y pueden retirarse. Y a los que no lo han sacado, pero tienen interés en sacarlo, el primer paso es contar con la clave de la seguridad social, que es como una clave interna para poder utilizar las aplicaciones de ANSES. Y eso lo pueden tramitar en forma individual, con datos de validación que les va a pedir de identidad. Y si no tienen esos datos o no la recuerdan, pueden venir personalmente a la oficina, que también le damos la clave. Pero cualquiera lo puede hacer desde una computadora. Se puede hacer tranquilamente la clave a cualquier hora, no hay hora para eso, no es como el crédito que se puede sacar de 10 a 20 horas, en el caso de la clave es 24 horas del lunes de domingo a domingo, así que la pueden tramitar. Y si tienen inquietud o duda, acérquense a la oficina que enseguida se la damos porque tenemos personal dispuesto para eso. Bueno, tengo una pregunta que por ahí no te compete, pero sí en realidad. Esto es del copago que está hablando las mutuales. De que, por ejemplo, cualquier jubilado, PAMI le cubriría la consulta al médico, pero le están cobrando, eso habría que preguntárselo a José Luis, por supuesto. No, pero no importa, porque nosotros hemos hablado hace poquito de eso, justo previo a que vos tomaras el programa y pudieras conducir el programa, hablábamos un poco de eso, ¿no? Si bien existen obras sociales, no hablo de PAMI, PAMI no, pero hay otras obras sociales que los trabajadores están acostumbrados, o estamos acostumbrados a tener que llevar un bonito aparte o pagar aparte. PAMI no, todas las consultas de PAMI, absolutamente todas, el profesional y el prestador que da la prestación, sea análisis, sea radiografía, ecografía, una consulta cardiológica, una consulta al médico de cabecera, lo que sea, firma un convenio y en ese convenio dice claramente que todas las prestaciones son gratuitas y que no se puede cobrar ningún tipo de bono copago o extra arriba de la consulta gratuita que tiene el jubilado y la jubilada. Y si bien es como vos decís, para consultarle tal vez a José, lo estaría bueno capaz que en algún momento él venga, la realidad es que a mí como funcionaria que recibe muchos jubilados y jubiladas, me lo suelen preguntar. O también me ha pasado, la realidad es que ha venido gente a querer sacar un préstamo y me dicen que es para pagar algo que yo sé que no tienen que pagar y entonces estamos siempre muy involucrados porque bueno, uno está bien si es voluntad querer pagar a un prestador que no es de PAMI, porque también es real, hay médicos que eligen no atender, como pasa con cualquier obra social que tengamos todos los trabajadores o con cualquier prepaga, no atienden todos. Bueno, si uno elige un profesional diferente a la cartilla que tiene la obra social, está bien, está en todo su derecho de pagarlo y está muy bien, ¿no? Pero en este caso, si es profesional de PAMI, no debería poder cobrar absolutamente nada porque la consulta es gratuita. Porque eso, yo estuve leyendo, mucha gente mayor se quejaba de que sí o sí le querían cobrar ese copago de hasta 6 mil pesos. Entonces, sí, sí, hemos visto de gente que para hacer una receta tiene que pagar 1.500 pesos y todos los meses tiene que hacer su receta. Bueno, eso no corresponde, por supuesto, pueden charlarlo con el médico, el médico no le puede emitir una factura, de hecho no lo hace porque no puede, no puede porque legalmente ellos saben que no pueden hacerlo. ¿Tú era de la ley? Sí, y bueno, hay un número que es el 130 de PAMI para poder hacer cualquier tipo de advertencia o informar, no me gusta usar la palabra denuncia, pero en realidad sí, es informar que está sucediendo esa irregularidad con algún profesional y bueno, PAMI se comunica con el profesional, ve cuál es el problema, si esto es así, no es así, bueno, hace la auditoría, le recuerda, por supuesto que no puede cobrar y tratamos de resolverlo. ¿Eso puede tener sanción? Sí, sí, por supuesto, puede tener sanción. Primero siempre tiene, porque cuando vos firmás un contrato, siempre hay obligaciones, ¿no? Y cuando vos no cumplís, de ambas partes, cuando alguna de las partes no cumple, por supuesto hay un incumplimiento de contrato que va desde la sesión y la anulación de ese contrato hasta alguna penalidad, obviamente, pero bueno, siempre lo que se intenta, Tato, sobre todo en ciudades como las nuestras, primero es que haya cada vez más cantidad de profesionales atendiendo a nuestros jubiladas y jubiladas, entonces, con las condiciones que corresponden, por supuesto, pero siempre se trata de llegar a un entendimiento con el profesional porque lo que nosotros queremos es eso, que cada vez más profesionales puedan atender a nuestros jubilados y jubiladas, ¿no? Y si tienen algún problema, bueno, como siempre decimos, si el problema es el valor de la consulta o algo, es acompañarlos en ese reclamo, pero bueno, sí, entendiendo que primero están nuestros jubilados y jubiladas y hay que respetar y entender que también ellos tienen este derecho porque han trabajado toda su vida, han aportado y siguen aportando porque de cada jubilación se les hace un descuento por PAMI. Claro, encima. Ellos siguen pagando. Siguen pagando, claro, por la obra social. Claro, entonces, en aquellos jubilados de la mínima, bueno, es 3,5, pero en aquellos jubilados que tienen un poquito más, llega a ser hasta el 6% el descuento de una obra social de PAMI. Entonces, ellos tienen derecho a exigir a PAMI y a los prestadores también y si no, informárselo a PAMI de que no les cobren nada porque ellos ya lo pagan, nadie les está regalando nada, como siempre digo, es un derecho y encima lo pagan también hoy en su jubilación. Totalmente. Así que bueno, cualquier cosa, como decimos siempre, estamos para... A disposición. Sí, para ir, para charlar, para mí siempre el diálogo es la primera opción, como digo, he levantado el teléfono y he hablado con profesionales, con farmacias cuando hay algún problema, porque lo que se busca acá no es ni por casualidad un enfrentamiento, ni mucho menos, pero sí hacer respetar el derecho, en este caso, de los más vulnerables que son nuestros jubilados, porque muchas veces son personas grandes que confían absolutamente también en el profesional médico. Que aparte en ciudades como esta ya tienen su profesional de cabecera. De siempre, de mucha confianza, ¿no? Entonces, bueno, poder acompañar eso y que puedan acompañar ese reclamo y que no les cobren nada arriba de las consultas. Bueno, así que los esperamos estos días a jubilados, jubiladas que quieran venir y bueno, por supuesto, a los créditos, a los trabajadores por los créditos. Nos vamos a una pausa y volvemos en un ratito.